En la colonia están construyendo una gasera, cosa que es inadmissible en una zona habitacional y escolar. Empieza a haber daños excesivos, nocivos para la salud, irreparables, una explosión que podría poner en riesgo toda la vida, no nada más de las personas que acudan a la escuela, que son alrededor de 500, sino de todas las personas que nos rodean. Bajo manifestaciones, habitantes de la colonia Evolución en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, lograron la suspensión de obra, ubicada en la calle Capuchinas. Durante la reunión, autoridades municipales se acercaron. Allí se percataron que se habían violado los sellos de suspensión y en el momento alguien se encontraba dentro de la construcción. ¿Pero pues está la tele prendida? Sí, sí, ahí está la nota que llegamos, ahí está. Aunque para las autoridades esto fue novedad, para los vecinos no tanto. En esta fotografía podemos apreciar cómo una persona se encuentra parada en la puerta, estando ya los sellos de suspensión. Más tarde, el subdirector de gobernación del municipio de Nezahualcóyotl, Abel Aguilera Ramírez, se acercó a las instancias, donde según los vecinos, argumentó no haber recibido queja alguna sobre la situación. ¿Qué le han dicho? Que no hay ningún oficio, que ellos no han recibido oficios, pero voy por ellos para que lo vean. ¡No la vacuna! Al instante, se ofreció a las autoridades municipales el derecho de réplica, aunque estas solicitaron se hiciera en otro momento. Mientras tanto, aquí la petición de sus habitantes. Nosotros hemos visto que las autoridades no nos han apoyado lo suficiente. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo que sí debo de decirles es que los necesitamos y los queremos trabajando a nuestro lado, ayudándonos en donde están nuestras necesidades. Nosotros pedimos una clausura total y en su momento una verificación y si se puede hacer una demolición de la construcción clandestina. A quien corresponda Yesenia Santiago. ¡No la vacuna! ¡No la vacuna! ¡No la vacuna! ¡No la vacuna! ¡No la vacuna!